Deja, de hecho No, estoy preguntando primero Martín y Anabella Martín y Anabella Vale chicos, gracias Anabella y Martín ¿A dónde vamos? A Pachán, Pachito Chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Como viste en el título Hoy, acompáñanos a recorrer las 5 playas Que a mi parecer son las mejores de la isla de Malajita Quédate conmigo hasta el final de este video Bienvenidos a Playa El Yaque Esta playa se encuentra en el lado sur de la isla de Malajita A este camino yo le llamo el camino de la felicidad Ya que es un pasillo Y al final del pasillo Nos conseguimos con el majestuoso Marca Aguide Acompáñame a recorrerla ¡Apáñame a recorrer! ¡Apáñame a recorrer! En este conteo de las 5 mejores playas de Margarita, los traigo a Playa del Yaque, una de las mejores para la práctica de kitesurf y de windsurf. Es una de las playas más conocidas por la mayoría de los turistas, les encanta por este tipo de deportes que se practican. Casi todas las playas de la isla tiene agua clara con una temperatura cálida. Es un buen lugar para descansar y disfrutar de un buen día. Su ubicación es perfecta porque está a 5 minutos del aeropuerto y a 30 minutos de centros comerciales. Mayormente el costo de traslado sale alrededor de 20 a 25 dólares. En esta playa podemos conseguir hoteles, comercios de todo tipo. Ahorita se lo voy a estar mostrando. Es perfecta para llegar, instalarse en uno de los hoteles cercanos, quedarse dentro de la zona del Yaque. Lo otro bueno que tiene esta playa es su oleaje, perfecto también para niños. Su oleaje es bajo y está excelente para que los niños puedan bañarse. Lo otro rico que posee esta playa es su agradable brisa. Podemos ver los servicios, los kiosquitos donde se te quedaron las cholas, se te quedó el traje de baño. En estos kiosquitos los puedes comprar. También en la playa hay servicios de masajes. Ya salió un poquito el solcito. Así que bueno, vamos a seguir mostrándoles que otros servicios le ofrecen aquí en el Yaque. Vamos a ver los precios. Vamos a ver los precios de la comida y de los demás servicios que le ofrecen aquí. Bueno, tenemos los cursos de kai, son los que estás viendo ahorita en el agua. Estos tienen un costo de 400 dólares, estos se hacen aproximadamente en 4 días. Ok. Estos se hacen 4 salidas, 2 horas cada salida serían 8 horas. Vale. Eso es el equipo que tenemos, que es la tabla, el kai, la bomba, eso es con el instructor y con un bote de seguridad. O sea, todas las clases de nosotros siempre van a ser con un bote de seguridad. Ok. Ok. Después tenemos las clases de Windsor, que en estos momentos, bueno, no hay en el agua. Ok. Este, eso tiene un costo de 40 dólares, eso es una hora y está la hora con el instructor y con el equipo. Buenísimo. Tenemos wakeboard, wakeboard es cuando tienes una tabla que el bote te está como directamente arrastrando. Ok. Eso tiene un costo igual de 100 dólares la hora. Buenísimo. Ok. Y bueno, tenemos aparte, tenemos los safaris a coche, los safaris a coagua, los llevamos a Serkai, este, conoce un poquito lo que son las otras islas y bueno, ese es el servicio que es acá que tenemos. Vale, muchas gracias chicas. Bueno, aquí tenemos la escuela, donde ofrecen todos los servicios que la chica les estaba recomendando. No se olviden de visitarla cuando vengan aquí al yaque. Nosotros nos vinimos tempranito, por eso no se ve mucha gente y aún se ven negocios cerrados. Pero en la noche puedo decirles que se considera un lugar agradable para venir a disfrutar. En esta misma playa te pueden ofrecer el viaje a Isla de Coche y el viaje a Isla de Cubano. Voy a tratar igual de averiguarles en cuánto salen estos viajes para que lo tengan presente. Tienen un salto, se van a coche y ustedes se sienten a esa embarcación, llegan allá y ahí siempre dicen ellos. ¿Qué fue ese? ¿El de coche? Tienen bebidas ilimitadas, alcohólicas y no alcohólicas, tienen sillas y sombrillas. Tienen el almuerzo y la embarcación igual. Allá se pueden hacer actividades, no van incluidas, pero pueden hacerlas con motos de agua, motos de ruedas, la banana, el snorkeling. Allá hasta paseos a caballo. ¿Ah, bien? Sí. Sí. Buenísimo. Y en Cubagua salen 30 y seamos en Casamarano. Sí. Salimos en Punta Piedra. ¿Tienen que ir o se retiran? No, tienen que ir. ¿Se trajeron un carro? Sí. Tienen que llegar allá a Punta Piedra. Ok. Son 40 minutos de navegación. Tienen allá las actividades son incluidas como el snorkeling, tienen el kayak, tienen paddle, tienen la odoterapia que tiene propiedades para las pieles. ¿Y eso vale? 30. 30 dólares. ¿Y los niños? De 0 a 3 gratis, de 4 a 10, 15. Buenísimo, buenísimo. Miren, en Cubagua hay churubatas como el tamaño de costonditos que son tejidas y están dentro del agua. Sentados en ese lugar, el agua les llega por aquí por aquí. El precio de los platos para descansar sale alrededor de 15 a 25 dólares el día. Playa El Jacket es una de mis playas favoritas. Pasé el 31 de diciembre aquí y créanme que fue la mejor experiencia de mi vida. Este tipo de playa es tanto familiar como también para la juventud pasar un día agradable. Por la lluvia, bueno, nos vamos al siguiente punto de destino. Ahí, bueno, en alguna de las cinco playas que vamos a visitar hoy, nos vamos a sentar a comer y les voy a informar bien bien los precios de las comidas. Pero no varía mucho entre playa y playa, mayormente es el mismo valor. Nos vinimos a Playa Paraíso, pero bueno, está cerrada la playa. Solamente la abrieron cuando vino el crucero. Esta playa, Playa Paraíso, es una de las playas más exclusivas que tiene la isla, ya que aceptan muy pocas personas. Y bueno, aparte, es muy linda por el color de sus aguas y la tranquilidad de sus aguas. Pero está cerrada. No pudimos acceder a Playa Paraíso, ya que ahorita la tienen cerrada, solamente la aperturaron cuando vino el crucero. Esta playa, Playa Paraíso, es una de las playas más exclusivas de la isla, es una playa muy tranquila. En el momento en que estaba abierta, había que llegar bien temprano, ya que bueno, se llena muy rápido. Es muy pequeña también, tiene unos manglares espectaculares y el agua es súper tranquila. Es como para pasar un día relajante y de descanso. Llegando a Playa Paraíso, hay una playa muy cercana que sí se encuentra abierta. Y me los traje para que vean cómo es Playa Paraíso, ya que esta es Playa Paraíso. Les voy a mostrar entonces los videos de esta playa cercana a Playa Paraíso, para que puedan observarla un poco. Es una playa cristalina y de arena muy blanca. Una playa tranquila con poco oleaje. Podemos ver el agua que se me ve en los pies. Pesca la gavillota ¡Pesquiló la calleza! Acabo de investigar con un local y esta playa cercana a Playa Paraíso se llama El Oasis. Playa Oasis es una playa muy tranquila, de temperatura de agua perfecta. Esta playa está ubicada en el puerto El Huamache. Para llegar a esta playa debes dirigirte hacia Punta de Piedras. A diferencia de Playa Paraíso, aquí sí tienes que traer todos tus implementos si deseas venir, como sombrilla y alimentos, porque no existe servicio de alquiler de toldos y tiene muy pocos comercios a su alrededor. Es una playa muy solitaria. Pero no me quería ir de este lugar sin mostrarles cómo es Playa Paraíso, ya que se parecen mucho, sobre todo en el color de sus aguas cristalinas, de color turquesa, oleaje tranquilo y verdes manglares. Playa Paraíso Playa Caribe, una playa muy hermosa donde puedes pasar una tarde tranquila eso sí tiene fuerte oleaje, pero es una playa muy linda, ya se las voy a mostrar aparte que tiene los mejores atardeceres de margarita ¡Gracias! Esta playa está a 5 minutos de Juan Griego y de una vez llegan a visitarla pueden pasar por el castillo el Fortín de la Galera tiene unos atardeceres preciosos también aquí mismo ofrecen servicios de comida y también de tortos para pasar una tarde bien relajada esta playa es tipo familiar para niños eso sí, hay que estar muy pendiente por el oleaje pero sus paisajes son impresionantes el paisaje de esta playa es maravilloso porque es como que la montaña el cielo el mar se unen en uno solo la yacaribia tiene su encanto otro de los atractivos que tiene esta playa es que no es muy concurrida este lado de la playa como pueden ver se juntan las dos mareas tanto de la playa del lado izquierdo como la playa del lado derecho el traslado se unen en uno own el traslado a esta playa de esta playa sale alrededor de 20 25 dólares si algo no puede faltar cuando vienes a la playa son unas ricas empanadas Aquí llegaron nuestras empanaditas en Playa Caribe. El costo de las empanadas es 2 por dólar y medio. Les cuento, en esta parte del video me quedé sin audio, pero aquí les estaba mostrando que en el restaurante El Pulpo ofrecen servicios de duchas y también los baños súper limpios y en buen estado. De verdad, vale la pena visitarlos. ¿Qué onda esto? En este conteo de playas que estamos haciendo el día de hoy me los he traído a la playa más popular de la isla de Margarita, que es Playa del Agua. Esta playa es demasiado hermosa, sobre todo por el montón de palmeras que tiene, como pueden ver. Y es una de las más populares porque, no sé si todavía, pero déjamelo en los comentarios, es la playa donde en Semana Santa se prendían todas las rumbas aquí en Margarita. Como vamos a ver, la playa es una playa también tranquila, que se pueden disfrutar de dos ambientes, tanto familiar como rumbero. Tiene de aquel lado que ya les voy a estar mostrando todo, todo lo que son sus restaurancitos, donde pueden comer tranquilamente. Y bueno, tiene 4 kilómetros aproximados de pura costa para disfrutarla. Vente conmigo para que la conozcas. Aquí podemos disfrutar lo grande y larga que es esta playa. No sé si se han dado cuenta, pero cada playa de la isla de Margarita posee un color único. Estábamos en Caribe y el color del agua era de color verde turquesa. Ahora aquí, en Playa del Agua, el color es como un azulito, bien, bien clarito. No sé si lo pueden llegar a observar. El costo de traslado desde por la mar o Pampatar hasta Playa del Agua sale alrededor de entre $17 y $20. Vale la pena por el paisaje que nos ofrece esta maravillosa playa. Lo que he visto en muchas de las playas que he estado, de verdad, es que te sientes seguro. Por ejemplo, en esta Entra del Agua se encuentran detrás de mí unos policías resguardando la costa. Y me parece perfecto porque esta playa es bien, bien turística. De este lado podemos apreciar, no sé si lo logran ver, la mayoría de los locales que se encuentran aquí en Playa del Agua, donde puedes comer, tomarte algo y súper relax. Vamos a grabarle más de cerca lo que son los locales. Y esta parte que hicieron aquí, que es una ciclovía. Y podemos ver los diferentes locales que realizaron en este bulevar. Algunos podemos ver que se encuentran todavía en construcción. Bueno, todo esto es el bulevar nuevo que le realizaron a Playa del Agua. Si quieres venir a la isla de Margarita y quedarte aquí en Playa del Agua, aquí hay hoteles, servicios de comida, tienes la playa. Es tipo el yaque, tienes todo en un solo lugar. Esto está perfecto para ti, porque tiene buenos precios por aquí para usted, para que se coman al agua. Tenemos un servicio de restauración aquí mismo en la playita, con lo que son productos de amar más que todo. Puedes trabajar con parguitos, catalanas, camarones, calamares, ceviches, pulpo, coforel. La especialidad de casa es chicharrón de parvo. Que el chicharrón de parvo es según el tamaño del pescadito. Por ahí pescadito de 12, 14, 16, dependiendo. Aparte de eso, unas buenas empanaditas, tostoncitos. ¿Te precios las empanadas? Bueno, estos precios no están actualizados. Estos laditos de aquí, ¿ok? Todos les suben, por ejemplo, aquí les suben medio dólar. Medio dólar y medio las empanadas. ¿Y los tostones? Los tostoncitos los tengo en 7 y 8. O sea, en 7 con ensaladita que existe, salsa rosada. ¿Cuántos traen más o menos? Te traen unos 8 tostoncitos la ración. Otra de las cosas que ofrece Playa el Agua son salvavidas en la costa, ya que las olas son olas muy altas. Los niños es mejor que se bañen siempre en la orilla. Allá podemos ver al salvavidas cuidando lo que es la costa. Ahora acompáñenme a Playa Parguito. Es una playa también cerca de Playa el Agua. Así que pueden visitar las dos en un solo día. Bienvenidos entonces a la última playa de este recorrido y mi favorita que es Playa Parguito. Playa Parguito La playa es de aproximadamente mil metros de largo. Las aguas tienden a ser más oceánicas en Playa Parguito. Lo que ha hecho que sea un lugar perfecto para la práctica del forse. Esta playa, así como muchas en Margarita, son excepcionales. Hay playas a las que van mucha juventud. Otras a las que van familias. Otras a las que van solo rumbeos. Pero esta en especial, Parguito, recibe a todos. Parguito ha tenido diversidad de nombres. Fue llamada Cariaquito por la abundancia de este tipo de plantas. Playa Hippie, porque en la década de los 60 acudían muchos hippies. Y finalmente Parguito, como se denomina en la actualidad. En Margarita, como en buena parte del país, suele llamarse Pargos a los homosexuales. Y como los ancianos de los pueblos cercanos veían llegar chicos con cabellos largos y zarcillos, o sea, a los surfistas, decían que en temporada alta en esta playa varaban solo Parguito. De allí quedó el nombre de esta importante e icónica playa de la isla. Parguito te ofrece gran variedad de locales para el consumo de alimentos y para el descanso también. Parguito te ofrece gran variedad de locales para el descanso y para el descanso de la playa varaban solo Parguito. Debido a que en Playa Parguito llegan las tortugas en esta temporada, los comerciantes de la playa establecieron un compromiso de cuidado de este lugar, a los fines de evitar la destrucción de los nidos de la tortuga. En épocas de anidación, como lo es ahora, la Asociación de Conservación de las Playas, ASO Playas, y los dueños de los restaurantes demarcan las zonas donde se encuentran los nidos o trasladan los huevos, para asegurar su gestación completa. Por eso es que actualmente Playa Parguito se encuentra con pocas tumbonas fuera de las playas, ya que lo que busca el local es la conservación de los huevos de las tortugas. Les voy a mostrar cómo se encuentra la playa en este momento, con pocas tumbonas fuera de los locales, también por la hora, pues, ya que son casi las 5 de la tarde. Entonces, por eso tampoco vemos mucha gente el día de hoy. Un poquito la playa vacía, pero es por este motivo. Pero, por ejemplo, yo vine en carnavales y esto estaba full, full de gente. Sus aguas cristalinas son impresionantes por sí solas. A esto hay que añadirles la limpieza de la playa, la ligera arena dorada, las montañas, un montón de palmeras y una majestuosa vista panorámica. En uno de los lados de la playa encontrarás una pequeña montaña donde puedes hacer bonitas fotografías, incluso de las cercanas playas Tirano y Playa del Agua. En esta montaña vamos a subir para tomar un video panorámico de la playa. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Pam, 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 pam. Me siento demasiado, es un montón. El traslado sale alrededor de $17 a $20 dólares que está en Por la Mar o en Pan Patan. Bueno chicos, desde aquí, desde Playa Parquito, me despido de ustedes pidiéndole que por favor se suscriban a mi canal y si les gustó, le den me gusta. Me llevo una experiencia grata con este viaje que hicimos el día de hoy, ya que yo había ido a todas estas playas anteriormente, pero nunca había recorrido las 5 en un solo día. Los invito a que la visiten, de todas maneras aquí tienen su servidora que les va a seguir mostrando cada rinconcito que tiene este maravilloso lugar. Nos vemos hasta un próximo video, les mando un beso grandísimo. Gracias. 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 Gracias.